Mami, tú sabes que al final del juego siempre toca el Javi Destrucción Total con DJ Pablo Ahora sí te voy a hacer algo distinto mujer Ya me cansé de lo mismo de la cama y el motel Vente conmigo que yo sé cómo hacerte con placer Tengo otras cosas inventadas que contigo haré Ahora sí te voy a hacer algo distinto mujer Ya me cansé de lo mismo de la cama y el motel Vente conmigo que yo sé cómo hacerte con placer Tengo otras cosas inventadas que contigo haré Mami, es que me gusta cómo tú te mueves Dale, suelta tu cuerpo al reggae, no te niegues Débete pa' que tú te redes y te entregues Y pruebe esa lunga de la que Javi tiene Yo sé que yo te entiendo, mami, no lo niegues De tú y yo, yo soy el más que puede Me tiro rápido a ver si tú lo cedes No seas tan práctica, yo sé que tú lo quieres Mami, dale hasta abajo pa' que este mambo Está sudando, yo sé que te está gustando Yo soy el hombre que tú estabas buscando Vamos, sigue la rumbo y sigue bailando Dale, mamá, hasta abajo, coge este mambo Suéltalo tú y sigue perreando Dale, mamá, hasta abajo, coge este mambo Suéltalo tú y sigue perreando Ahora sí te voy a hacer algo distinto mujer Ya me cansé de lo mismo de la cama y el motel Vente conmigo que yo sé cómo hacerte con placer Tengo otras cosas inventadas que contigo haré Ahora sí te voy a hacer algo distinto mujer Ya me cansé de lo mismo de la cama y el motel Vente conmigo que yo sé cómo hacerte con placer Tengo otras cosas inventadas que contigo haré Dale, gatita, pa'l hotel de cinco estrellas Ya viste dos, con tres más, estás satisfecha Use mi arco pa' poder clavar la flecha Y después de este ajetreo todavía caminas derecha Tú estás bien dura y a quien te amo se lo niega Vuelve y te pega porque quieres más candela Te diste cuenta que yo soy el más que brega Y este es el macho que a ti nunca te cela La noche es tuya, conmigo lo que quieras Fiera, devorame a tu madera Ya fuiste mía, dime si valió la pena Vuelve a hacerlo, mami está cuando quiera Ahora sí te voy a hacer algo distinto mujer Ya me cansé de lo mismo de la cama y el motel Vente conmigo que yo sé cómo hacerte con placer Tengo otras cosas inventadas que contigo haré Ahora sí te voy a hacer algo distinto mujer Ya me cansé de lo mismo de la cama y el motel Vente conmigo que yo sé cómo hacerte con placer Tengo otras cosas inventadas que contigo haré Ya tuviste mami, al final ganamos nosotros Jay y Javi junto a DJ Pam en destrucción total Tengo otras cosas inventadas que contigo haré Tengo otra cosa inventada 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 que contigo haré Gracias.